¡Hola chicos! Yo sé que vosotros estáis montando unos museos espectaculares en vuestra casa, pero yo no tengo museo. No tengo museo, pero tengo algunos cuadros que me apetece enseñaros. Por ejemplo, este cuadro que tengo en el salón, titulado Campo de Amapolas, o este otro que tengo en el baño, titulado Crepúsculo de Venecia. Todos estos cuadros los pintó un señor llamado Claude Monet. Monet nació en París en 1840 y cuando solamente tenía cinco añitos como vosotros, se trasladó a vivir cerca del mar. Allí lo que más le gustaba pintar eran escenas marinas y escenas de playa. También se dio cuenta de que era muy divertido pintar caricaturas. Las caricaturas son dibujos de personas en las que está exagerado alguno de sus rasgos de la cara normalmente, o la nariz muy grande, o las orejas. Son muy divertidas, la verdad. Con 30 años, Monet se marchó a vivir a Inglaterra y allí se compró una casa que tenía un precioso estanque con un puente. Cuatro años después, pintó su obra más importante, Impresión, Sol naciente. Y por eso se le conoce como el padre del impresionismo. Hay muchos otros pintores que pertenecen al impresionismo y todos los dibujos que hacían se caracterizan porque no tienen líneas definidas, porque hacen pinceladas muy rápidas, siempre con pincel pintaban y además elegían muy bien los colores para causar una impresión a quien miraba los cuadros. Con el paso del tiempo, se dio cuenta de que lo que más le gustaba pintar era su casa, su estanque y su puente. En el estanque había muchísimos nenúfares. Él decía que eran como islas de paz y por eso le gustaba tanto pintarles. Otra manera que tenía Monet de pintar era eligiendo una escena y pintándola en diferentes momentos, o bien en diferentes momentos del día o bien en diferentes estaciones del año, pero siempre la misma escena, el mismo paisaje. ¿Vosotros os imagináis cómo sería una foto vuestra pintada por Monet? No.